El otro día os enseñé un par de mods, madre mía que se va el coche a la derecha tío, esto me pasa porque no tengo zona muerta en el mando, porque un día desapareció y como consecuencia pues el coche siempre se va, es horrible jugar así, no sé arreglarlo, vale perdón, le acabo de liar y todavía no he comenzado ni el vídeo, os estaba comentando que el otro día os enseñé un par de mods para este Need for Speed Most Wanted del año 2012, mods creados por un suscriptor, el suscriptor Melbrain, y en concreto uno de ellos era este Toyota Supra y el otro era el Pontiac que encontramos justamente al lado de esta gasolinera. Si recordáis por aquel entonces el aspecto de ambos era bastante, bastante malo vamos a decir, no lucían muy bonitos, las ruedas atravesaban la carrocería, había un montón de bugs en general y ahora como podéis ver todas las luces funcionan incluido la de marcha atrás y ya veis que el modelado no tiene ningún tipo de sentido, es que está muy muy bien hecho, de verdad que sí tío, si os parece guay me voy a montar en el Pontiac para que veáis que también está hecho a la perfección. Bueno pues aquí lo tenemos y ya podéis comprobar que efectivamente estamos utilizando un coche con una calidad muy pero que muy buena, quería comenzar el vídeo enseñando tanto el Supra como el Pontiac porque al final os comenté que tarde o temprano iban a estar terminados y os lo quería enseñar aquí en el canal, de hecho os comenté en el anterior vídeo que actualizaría la descripción cuando los mods estuvieran públicos que por aquel entonces no estaban y ya están públicos y no solamente es que estén públicos sino que encima son los mods más descargados de Need for Speed Most Wanted del año 2012, algo que me da mucho orgullo tío, en realidad yo no tengo nada que ver, pero me orgullece saber que es gracias a Melbrain, es decir un suscriptor. Del canal, uno de vosotros y si os parece guay hoy os voy a demostrar una pequeña selección de algunos coches que él ha creado porque bueno se ha leído de las manos, ha creado un montón así que yo me he descargado unos poquitos y os voy a demostrar como el nivel de los mods son, madre mía tío, además me gustaría que no os fuerais porque al final del vídeo os voy a enseñar una sorpresa que os va a gustar y mucho. El único problema que tienen estos mods, bueno estos mods y todo, yo diría que esto no tiene ningún tipo de solución, me parece que a todo el mundo le ocurre, es que por desgracia las llantas no son las del coche sino que corresponden al modelo al que sustituimos, de hecho ya veis que estas llantas no son de un S15 y me diréis, ostras, no son de un S15 pero tampoco son de ningún modelo en concreto, son llantas toolers, no te equivocas, son las llantas de un back mono. Parece mentira pero están muy guapas y quedan muy bien y me da la sensación de que Melbrine ha decidido sustituir el S15 por el back mono precisamente para ponerle unas llantas que queden a la perfección. Así que bueno, si os parece guay, vamos a comenzar corriendo precisamente con este modelo y tras eso os voy a enseñar unos cuantos más. Por cierto, una cosita, seguramente os habréis dado cuenta de que tenemos una matrícula personalizada y me diréis, wow, está guapa Esplo tío, me mola mucho, ¿dónde puedo conseguir el mod de esa matrícula? Pues me temo que no es un mod, en serio, o sea, bueno tío, y justamente aparece, me parto los huevos. ¿Nos ha venido la cinemática a la perfección? ¿Un primer plano de la matrícula para que veáis de lo que estoy hablando? Pues bueno, os estaba diciendo que no es un mod aparte, esto viene incluido en el propio coche, en el propio S15 y no solamente en el S15 sino que en todos los modelos de Melbrine. ¿Por qué razón? Pues ahora es cuando a mí me gustaría darte una explicación coherente y sin más no te lo sé decir, es porque le apetece, porque le gusta el canal y ha querido poner él la matrícula de Explosion. Y yo le he dicho, pero tío, o sea, puedes poner una matrícula de Firehaven, puedes poner una matrícula de Olympic City, de Rockport, si te apetece puedes poner una matrícula que ponga Nissan Silvia, puedes poner una matrícula con tu propio logo, es decir, Melbrine. Y él le ha dicho, no, no, yo es que quiero poner una matrícula de Explosion. Así que sí, lo que os he comentado antes, os lo repito, son los mods más descargados para Need for Speed Most Wanted del año 2012, los suyos. Por lo tanto, hay un chino que se ha descargado este S15 y que está viendo el logo de Explosion. No entenderá qué cojones es, pero ahí está, ahí está, lo está viendo. Y lo que os comentaba, en el S15 ocurre, pero si te descargas el Supra de antes, también lo lleva. Y si te descargas otros modelos que vamos a ver ahora en unos instantes, en efecto, también tenemos esta misma matrícula. Me da mucha ilusión, en realidad, es una tontería, pero me hace mucha gracia y me da mucha ilusión, si os digo la verdad. Así que bueno, ya veis qué tal funciona este Nissan. Sí, es cierto que, por un lado, el tema de las llantas mola mucho, mola mucho, porque creo que se integran bastante bien con este coche. Pero luego hay otra cosa que no tiene tanto sentido, y es que el S15 al final es un coche drifter en toda regla. Y el back mono es precisamente todo lo contrario, por lo que en cuanto a rendimiento a lo mejor no casa mucho. Pero de todas formas, si estás jugando con una zona muerta tamaño Jesucristo, como es mi caso, pues al final estás continuamente derrapando. De hecho, ya veis que soy incapaz de ir recto, es horrible jugar así, tío. Lo bueno es que en los vídeos a lo mejor no se nota tanto, pero termino de hacer estos gameplays y me sale un músculo nuevo en el dedo gordo de tanto girar con el mando, tío, de verdad. Así que esta primera carrera yo creo que la tenemos completada, por lo que os diría que os preparéis porque vamos a ver el siguiente modelo. Bueno, casi doblo al Ford Fiesta, y ya habéis visto que hemos derrapado bastante bien en esa curva. Y me diréis, ¿pero no decías que tenía agarre un back mono? Bueno, a ver, sí, dentro de lo que es Need for Speed Most Wanted del año 2012, es decir, dentro de que todos los coches derrapen en este juego, el back mono es al que más le cuesta derrapar. Y bueno, como podéis comprobar, nos hemos vuelto a montar en otro coche que tiene otro ejemplar de matrícula explosiva. Aquí lo tenéis. Vamos a ver qué tal se comporta este Mitsubishi Eclipse, que en cuanto a rendimiento me parece que no es mala. Me parece que no es mala y es que sustituye al Lancer Evo, al final el Lancer Evo es tracción total. Y luego dentro de que tienes que sustituir a un coche, pues por lo menos sustituyes a uno de tu propio fabricante, ¿no? Así que, bueno, ya veis que otra vez estamos ante un modelo que las pinturas funcionan, el modelado es increíble, los frenos van. El S15 también tenía distintos colores, también iban todas las luces y toda la movida. Lo que pasa es que por no hacer el vídeo muy extenso, pues bueno, no os lo he querido mostrar y hemos empezado directamente compitiendo. Que en realidad es lo que deberíamos de hacer. Venga, va, lo vamos a hacer ahora. En color rojo me gusta. Para correr, creo que color rojo es una buena selección. Y seguramente llegados a este punto os preguntaréis que por qué cojones sus mods son los más descargados de toda la comunidad. A lo mejor alguno de vosotros decís, bueno, Esplo, es que le dedicaste un vídeo. Es normal, has dado a conocer sus mods. Por lo tanto, es obvio que mucha peña los tiene que descargar. Bueno, y se ponen a dos ruedas y todo, tío. Lo que os digo. Bueno, ojalá, ojalá fuera eso. Me temo que yo no tengo tanto poder de convicción. A ver, está claro que alguien habrá descargado algún mod suyo gracias a mi vídeo. O al menos eso espero, me daría bastante rabia si no fuera así. Pero lo cierto es que creo que por ahí no van los tiros. Lo que yo creo realmente es que, ostras, tío, está subiendo los coches que todo el mundo quiere ver en esta saga. O al menos los coches que todo el mundo quiere ver en un Need for Speed Most Wanted. Está claro que quizá para un Hot Pursuit, un Eclipse, pues no me pega mucho. Pero para un Most Wanted creo que todos estamos de acuerdo en que estos coches, pues bueno, no deberían de ser mods. Sino que deberían de ser coches que deberíamos de tener en el juego desde el día uno. Porque al final la esencia de un Most Wanted es precisamente coches tuneros, coches underground. Coches asequibles al fin y al cabo. Que bueno, sí, puede haber algún que otro deportivillo. Pero bueno, este tipo de cosas la verdad es que se echan de menos en un juego como este. ¿Y qué ocurre? Que el resto de modders están haciendo un trabajo increíble también, pero están subiendo modelos como un 911 Turbo, un Venday Continental, un BMW M3. Y es como, bueno, a ver, sí, si molan. ¡Me cago en la puta! La gasolinera te arregla, a no ser de que ya seas explosión que te destroza, como puedes ver. Bueno, a ver, es que he entrado quizá con todo. Pues como os estaba diciendo, son mods que molan, están muy bien. Pero creo que en un Most Wanted un Eclipse se echaba de menos, un S15, la verdad es que luce espectacular, o un Supra como el que hemos visto antes. O por qué no, también un Mazda RX-7 FD, como podéis comprobar, como podéis comprobar, como podéis comprobar, ahí está. He hecho un cálculo malo, pensaba que iba a aparecer el coche antes. Pero bueno, en definitiva, lo que os digo, modelos que tienen un rollete underground y modelos que se integran muy bien, tanto por el tipo de coche que son, como por la calidad de los mismos. Y ya veis que el modelado está de locos. Como os comentaba, en este vídeo he hecho una pequeña selección, tiene más modelos por ahí, entiendo que también estará trabajando en otros coches. También hay por ahí un Honda Civic, un Supra A90, es verdad, un Supra de los nuevos, tío. Oye, ¿por qué cojones no me he instalado el Supra? Yo creo que quizá al Supra le podríamos haber dedicado unos minutos en este gameplay. Bueno, da igual, lo que os digo, es que tampoco quiero que se hagan muy largos por la izquierda. Utilizamos aquí un poquito de nitroso y recuperamos el tiempo perdido después de esa puta mierda de curva que hemos tomado. Y os recuerdo una cosita que os he comentado al comienzo del vídeo, no os vayáis porque al final tengo una sorpresa para vosotros. Es que no estoy preparados para ver eso, de verdad que no. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Primero vamos a disfrutar de nuestro RX-7, que además yo le añadiría un aspecto negativo extra. Aparte del de las llantas, que no tiene solución, hay otro problema. Bueno, ya veis que al utilizar el nitroso, las llamas no salen por el tubo de escape. Eso ocurre en todos los modelos, porque este coche en concreto sustituye el 911. Y el 911 tiene el tubo de escape en aquel lugar, así que las llamas salen por ahí. Bueno, da igual, quiero decir, podremos vivir con eso. Pero en este caso, el RX-7 tiene, como os digo, un problema extra. Y es que tiene escamoteables, ¿qué quiere decir? Pues que cuando se hace de noche, las luces se encienden, pero los escamoteables no se abren. Es una pena, pero hay que pasar por ahí. De hecho, si queréis, os lo puedo demostrar en vídeo. Me parece que tengo un mod instalado, según mis cálculos. Este botón debería de valer. Mira, 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 mira. El Hax, ahí está. Ahora se hace de noche, encendemos las luces. Y ya veis que los escamoteables no se abren, ¿vale? Ok, es quizá una cosita negativa que le podemos añadir a este coche. Pero bueno, de nuevo estamos ante una de esas cosas que quizá no tienen solución. Seleccionamos un Tesla y seguramente diréis, ostras, tío, muy buena pregunta. ¿Qué coche sustituirá un Tesla? Pues bueno, aquí lo veis. Os presento el Hyundai N74. Y diréis, pero, pero, pero... ¿Pero qué cojones? Pero si salió ayer. Sí, tío, yo qué sé. Salió hace nada, hace un par de semanas a lo mejor. Bueno, quizá un poquito más. No sé cómo cojones le ha dado tiempo a crear esto. Es posible que no esté terminado. Ya veis que las ruedas no encajan en su sitio. Ya veis que tenemos muchos fallos de textura. Y ya veis que las guientas de un Tesla Roaster son bastante feas para este modelo. Pero bueno, eso ya sabemos que no va a tener solución. No sé, tío. No sé cómo cojones le ha dado tiempo a hacer esto. Las luces van, todo funciona a la perfección. Vale, tío. Sin más. Lo tenéis en la descripción por si lo queréis descargar. No os preguntéis por qué. Solo disfrutadlo. Es lo único que os puedo decir. Y ya veis que el Tesla me parece que es la opción más inteligente. Porque este coche, si no me equivoco, es una hibridación entre un coche eléctrico y un coche hidrógeno. Me suena. Este Hyundai N74. Y al final, pues bueno, aquí en Most Wanted todos los coches son de combustión. Si no me equivoco, todos. Todos menos el Tesla, ¿no? El Tesla es el único eléctrico. Así que quizá la opción más inteligente es sustituir este coche por el otro. Pero bueno, ya veis que es increíble esto. En tan poco tiempo nosotros podamos disfrutar de un coche como este en un videojuego. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Si os ha gustado, sabéis, tenéis en la descripción los mods. Luego también insisto en que hay más mods creados. Aparte de la selección que os he mostrado en este vídeo. ¡Madre mía, qué patinaje artístico hemos hecho por ahí! Así que bueno, si queréis dejar un buen me mola, os lo agradecería muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Porque estoy haciendo el ridículo cuanto antes termine, antes dejo de hacer el ridículo. ¡Joder!